¿Qué tal? Los saluda Gerardo Magallón desde la Ciudad de México. Esto es El Mundo en Breves, un resumen de las noticias más importantes para que usted esté enterado. Hoy, 8 de mayo de 2013, estas son las principales noticias destacadas en medios internacionales. En Italia, el Corriere de la Cera destaca que el poderoso ex primer ministro Silvio Berlusconi fue inhabilitado cuatro años para ocupar cualquier cargo público. En Perú, el comercio publica cifras que hablan de la reducción de la pobreza en ese país andino. La nación de Argentina alerta sobre la crisis económica que amenaza ese país. O Globo de Brasil, el nuevo líder de la Organización Mundial de Comercio, Roberto Acevedo, dice que esa institución se encuentra paralizada y en estado crítico. Los medios mexicanos anuncian la nueva propuesta de reforma fiscal consensuada por el presidente Peña Nieto. En México se llevaron a cabo los sepelios de las víctimas de la explosión de un camión cisterna cargado con 35 mil litros de gas, esto en el municipio conurbado de Halostock. Según el cotejo de diversas autoridades, el balance final de víctimas mortales es de 23 más 32 heridos, 13 de ellos de gravedad. El caso más crudo es el de un menor quien perdió a 16 miembros de su familia. Las primeras prácticas periciales indican que la cisterna era conducida a exceso de velocidad. El conductor aún no ha podido declarar, pues se encuentra entre los heridos graves. En México y de manera especial en su capital, la Ciudad de México, las laxas regulaciones en materia de transporte industrial han provocado constantes accidentes. La explosión causó un incendio de más de 500 metros a la redonda y destruyó al menos 45 casas. Si bien las autoridades del Estado han repartido apoyo en efectivo a los afectados, han dicho que será obligación de la empresa dueña del camión reparar el daño causado. Si bien las primeras hipótesis sobre el accidente de este camión cisterna apuntan a negligencia y el número de víctimas lo convierte en un hecho dramático, el conducir fatigado y después de haber ingerido alcohol, también es una imprudencia que ha dejado miles de muertos en todo el mundo. Solo en México los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en personas de 0 a 35 años. En Suiza se ha presentado un dispositivo que puede salvar vidas. Por cada persona que muere en un accidente automovilístico relacionado con el alcohol, de dos a tres personas mueren en accidentes relacionados con la fatiga al volante, de acuerdo con un reporte emitido por expertos en seguridad vial de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, CEPE. Para conmemorar la Semana de la Seguridad Vial de las Naciones Unidas del 6 al 12 de mayo, CEPE, junto con algunos de sus principales asociados, están organizando una serie de eventos en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Esta crisis es global. Si nos fijamos en los números, desde que la motorización comenzó, más de 100 millones de personas han muerto en las carreteras y caminos. Así que en comparación con las guerras, podemos decir que la falta de seguridad vial mata a tantas o incluso más personas que las guerras, por lo que se trata de una guerra no declarada por nosotros. Los conductores cansados se encuentran en un mayor riesgo de provocar graves accidentes de tráfico, pero hasta hace poco, las fuerzas del orden público habían tenido dificultades para demostrar que un accidente fuera causado por la falta de sueño. La UNICE está organizando. CEPE está organizando y dando mantenimiento constante a convenciones de la ONU sobre seguridad vial, además de brindar asistencia a los gobiernos para hacer frente a la seguridad vial en un enfoque de 360 grados, lo que significa que nos fijamos en la gestión de la seguridad vial, el comportamiento, nos fijamos en la seguridad del vehículo, seguridad de las infraestructuras y en general nos fijamos en la gestión del cambio. Los reflejos no controlados al despertar, tiempos de reacción prolongados o ausencia completa de reacción pueden dar lugares a accidentes de tráfico que resultan en graves daños, lesiones y muertes. Michael Kale, psicólogo en seguridad vial y participante de la reunión de expertos, explicó que existe una nueva tecnología con mayor efectividad que la mayoría de los alcoholímetros. El recién desarrollado pupilómetro mide las reacciones de la pupila y de acuerdo a Kale, la pupilografía se ha convertido en un método probado, eficaz y objetivo para detectar y medir la fatiga. Esta tecnología es muy precisa y muy confiable y los estudios que hemos realizado tanto en soldados como en estudiantes con más de 24 horas sin dormir, vemos que su capacidad de funcionar se redujo entre 7 y un poco más de 40 por ciento y la disminución de capacidades funcionales se correlacionan entre .85 y .9 con una medida de POI que hace que sea más confiable y más seguro que la mayoría de los alcoholímetros. Posiblemente en un futuro cercano sea posible impedir a conductores fatigados seguir al volante como sucede actualmente con las mediciones de alcohol en la sangre. Corresponsales de Xinhua reportan desde Ginebra, Suiza. Nuevamente en México, esta vez en el estado de Guerrero, al sur del país, se han registrado nuevas confrontaciones entre policías comunitarios y miembros del ejército. Guerrero, Oaxaca y Michoacán son las localidades que más frentes abiertos tienen. Por un lado, la violencia que generan las bandas del crimen organizado y por el otro, desacuerdos políticos tienen a dichas poblaciones en una situación de caos constante. Elementos del ejército mexicano retuvieron durante algunas horas y desarmaron a seis policías comunitarios del municipio de Tixtla de Guerrero, en el centro del estado, quienes habían salido armados de su territorio el lunes para protestar por la detención de seis de sus compañeros, quienes habían ingresado armados al puerto de Acapulco. La detención ocurrió la tarde de lunes a cargo de elementos de la Marina Armada de México, en la zona diamante de Acapulco. Sobre la carretera Chilpancingo-Tlapa, los policías civiles montaron un retén a pesar de la presencia del ejército para exigir al gobierno del estado la liberación de sus compañeros. Manifestaron además que la detención constituye una violación a la ley y a un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que les permite moverse en territorio mexicano. Y nosotros vamos a mostrarles con la ley en la mano que estamos en nuestro derecho y que vamos a caminar pese a que ellos quieran detenernos. Si nos van a detener, que nos detengan, no hay problema. Pero vamos a continuar en el trabajo, en el camino, vamos a demostrarles que quienes están equivocados y quienes están violando la ley son ellos. Así de sencillo. Sin embargo, luego del arribo de por lo menos 50 policías comunitarios de cuatro localidades, los elementos del ejército regresaron las armas y se retiraron. Gonzalo Molina González, coordinador regional de la Policía Comunitaria, exigió la libertad a los seis detenidos, bajo la advertencia de que acudirían a donde sea que se encuentren sus integrantes, y atribuyó la detención a una represalia por parte del gobierno por haber participado en las actividades contra la reforma educativa junto al movimiento popular guerrerense. Por la tarde, cuatro de los seis detenidos fueron liberados tras el pago de fianza anónima de 62 mil pesos al Ministerio Público Federal. Corresponsales de Xinhua, reportan desde Guerrero, México. Los países involucrados en las tensiones hasta ahora esencialmente políticas en la península de Corea, continúan enviando señales de entendimiento. La presidenta de Corea del Sur, Park Jung-hye, se reunió con el presidente Barack Obama, con quien celebró una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca. Ambos dijeron que China y Rusia están trabajando para persuadir a la República Popular Democrática de Corea de manera constructiva que los Estados Unidos y Corea del Sur están unidos en una determinación de disuadir cualquier amenaza del país. También declararon enfáticamente que si Pyongyang cambia su comportamiento, sus respectivos países están ansiosos por comenzar un compromiso con la República Popular Democrática de Corea. Si Pyongyang considera que sus amenazas recientes podrían introducir una cuña entre Corea del Sur y Estados Unidos o de alguna manera reunir el respeto internacional del norte, hoy es una prueba más de que la República Popular Democrática de Corea ha vuelto a fracasar. Obama agregó que sus dos naciones están dispuestas a colaborar diplomáticamente con la RPDC y con el tiempo construir la confianza. Aprovecho esta oportunidad para enviar de nuevo un mensaje claro. La República Popular Democrática de Corea no va a ser capaz de sobrevivir si solo se aferra a desarrollar sus armas nucleares a expensas de la felicidad de su pueblo y al mismo tiempo buscar senales nucleares y el desarrollo económico. Esto de ninguna manera puede tener éxito. Esta es la opinión compartida por los demás miembros de las conversaciones de las seis partes y la comunidad internacional. Sin embargo, Corea del Norte debe elegir el camino de convertirse en un miembro responsable de la comunidad de naciones. Los dos líderes también se comprometieron a impulsar su viejo tratado de libre comercio de un año y una alianza militar. También hablaron de Siria y el papel de las tropas de Corea del Sur en las operaciones de mantenimiento de la paz afgana. La presidente Park ofrecerá un discurso ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos el próximo miércoles, después de una espléndida cena prevista para su delegación y las autoridades estadounidenses. Corresponsales de Xinhua reportan desde Washington D.C., Estados Unidos. Antes de irnos, queremos compartir estas imágenes del mundo. En Chile suben de tono las protestas estudiantiles. El gobierno saca a la calle a la policía antidisturbios. China amplía sus relaciones políticas y comerciales con todo el mundo. Firma acuerdos de cooperación con Israel. Las cenizas arrojadas por el volcán Popocatépetl en México podrían convertirse en asuntos de salud pública. Nicolás Maduro visita Argentina. Se encuentra con su homóloga Cristina Fernández en visita de Estado. Muchas gracias por su atención y recuerde que estas noticias y mucho más información la puede encontrar en todos los servicios de la agencia de noticias Xinhua. Hasta la próxima.